Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy tenemos un invitado muy especial que no sé hace cuánto tiempo está aquí en la ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que, o sea, cuándo fue cuando llegaste aquí a la ciudad literalmente a ya estar aquí viviendo? Aproximadamente desde junio del año pasado. ¿De Ciudad de México? Ajá. Porque también sabía que estabas en Guadalajara, pero no sé cómo es esa es la cronología. No, en Guadalajara no. ¿No estuviste en Guadalajara nunca? No, no, no. Nada más he vivido en Ciudad de México. Ok, qué curioso. Ah, pues Arlene. Arlene Estelum. ¿Eso es tu nombre o...? Sí, les puedo enseñar mi INE. Ok, ¿sabes qué significa? Es un nombre muy peculiar. La verdad no. Me he vivido toda mi vida buscándolo en Google y así. Nunca he encontrado... Y nunca ha salido nada. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita? Porque yo, la verdad, te conocí hace... Bueno, no te conocí, sino que escuché de ti. Y ya empezó. Ah, pues para quien no sepa, viene acompañado aquí Arlene y le dije a los invitados que pudieran intervenir cuando quisieran comentar algo al respecto de lo que estábamos platicando. Pero pues bastante pronto. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? O sea, me comentaste que tienes un horario ya como de oficina, por así decirlo. No sé la verdad en qué te estás haciendo porque no veo que publiques nada al respecto. Pero no sé si es relacionado con tu profesión de stylist. Pues realmente sí. Por una parte sí, por una parte no. Pues sí, como lo dices, tengo un horario. Yo soy Godín. Me cae muy mal ese término, la verdad. Siento que es muy despectivo. Pues yo no me lo tomo tan personal. Así que soy o no soy, no sé. Simplemente es como para separar que no estoy tan libre como antes. Pues soy diseñador gráfico. A lo mejor muchos no lo saben. Eso es lo que estudié profesionalmente. Y ahorita estoy trabajando en eso ahorita aquí. O sea, pero hago de todo un poco. Hago tanto contenido para redes. Hago producciones de foto, de moda. Entonces estoy haciendo como te digo de todo un poco. ¿Y por qué decidiste entrar de nuevo a tu carrera como tal, como una profesión ya? Pues más que nada porque el año pasado me regresé a Sinaloa. O sea, desde el año pasado estoy aquí en Sinaloa, pero estaba en Guasave. ¿Eres de Guasave? Ajá, soy de allá. Allá vive mi familia y estudié con ellos un tiempo. Y pues decidí venirme un tiempito a Mochis porque la verdad me gusta mucho Mochis y extrañaba. Está bien concha la verdad. ¿Qué fue lo primero que extrañaste cuando dejaste de vivir aquí? Pues la verdad, primeramente la comida. Todos dicen eso. La comida. El Efraín, la Bárbara. Sí, es que no. La comida aquí es otro pedo. Es inigualable. Entonces, no, y pues también la gente, el que todo está cerca. ¿No te causó conflicto eso de que los tiempos estuvieran muy diferentes de aquí? O sea, de que tardar una hora mínimo así y que digan, no, pues una hora es tiempo regular para cualquier lugar. Y aquí de 15 minutos ya es lejos. Siempre llegaba tarde allá y siempre era un problema con mis amigos porque también yo siempre vivía más lejos que todos. Pero aunque aquí tengo las cosas a 5 minutos, llego tarde también. Entonces, pues ya se me hizo costumbre. Ok. O sea, te regresaste aquí y te interrumpí. O sea, llegaste aquí con la intención de ver qué sucedía con tu carrera ahora o con experimentar cosas nuevas. O cómo fue la intervención en el diseño gráfico. No, prácticamente fue como darme un respiro de la ciudad. O sea, no es como que tuviera mucho tiempo allá, pero sí llegaba un momento en el que me llegó a abrumar. Pues la pandemia me dio esa oportunidad de descanso y... De regresar de aquí. Ajá. Entonces, como te digo, estaba en Wasabi y no realmente no me vine por acá. Pues dije, voy un tiempo a Mochis a ver qué onda, a ver qué me da. La verdad es que, pues sí, me doy cuenta cada vez más que sí está difícil a lo mejor seguir el ritmo de vida o lo que hacía allá. En Ciudad de México. Ajá, pero pues sigo dándole una oportunidad un tiempito más, pero probablemente este año otra vez me toque volar porque ya, ya merita. ¿Por qué? ¿Tienes algo planeado o has como...? Sí, la verdad es que, pues sí, verdad, como todos empezamos este año de, ay, quiero hacer todo esto, quiero hacer... Sí, yo, jaja. Comerte al mundo, pues. Entonces, pues tengo muchos planes y hay muchas cosas que realmente, pues aquí no puedo hacer. Entonces, estás tomando como este trabajo como un intermedio, como, no sé, como la gente cuando va a Estados Unidos, ¿no? Que dice, ah, voy a ir a trabajar para ganar dinero y regresarme y comprar mis cosas para hacer otra cosa. Se podría decir que sí. Algo así. ¿Y qué es lo que haces específicamente? Este, pues, digo, actualmente estoy haciendo, estoy llevándole las redes a unas tiendas departamentales. Entonces, yo me encargo de hacer prácticamente todo, pues, o sea, yo hago la foto, yo edito, yo hago la producción, o sea, de qué modelos que se van a poner, este... Toda la imagen, vaya. Ajá, adaptar el material, o sea, todo, pues, porque realmente en esta empresa en la que entré es nuevo, es nuevo la vacante. Entonces, pues, lo que deberían de hacer tres, cuatro personas lo hago yo, pues, entonces... Entonces, pero te pagan como si fueran las tres, o te pagan como si fuera... No, desafortunadamente no. Ok, como todos los trabajos aquí me atrevería a decir. Sí, yo tengo, o sea, tengo la intención de irme a hacer mi residencia profesional a otro lado, porque aquí, pues, o sea, ni experiencia, ni mano pagar. O sea, en muchos lugares sí pagan, en ciudades grandes sí pagan la residencia, al menos como un porcentaje, un pequeño sustento para que el estudiante se motive, ¿no? A seguir dedicándose a esta profesión. O para tú, de qué moverte y así. Ajá, o no sé, de pérdida de algo acá. Como para que te, te, te... Sabes, como que eres un vínculo efectivo que ya estás como dando un paso, pues, no tanto como, ah, mira, te voy a esclavizar para no pagar mano de obra. Pues, ojalá encuentres un lugar así, porque yo, de hecho, hice mis prácticas en Ciudad de México. Este, en Vice, no sé si ubiques. Vice, sí, Vice, o noven. Ajá, sí, deletero. Y, pues, no, no me pagaban, pero... Ok. Pero, pues, yo era como, ah, pues, curricular y, pues... Sí, aparte Vice, pues, es una empresa que se supone que tiene nombre, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo conseguiste ese contacto? Eh, una amiga estaba haciendo las prácticas allá y yo, la verdad, entré en crisis porque realmente yo no encontraba ningún lugar en el que encajar aquí como para decir, quiero hacer esto. O sea, yo decía, no me voy a ir a ninguna imprenta, no me voy a ir a ningún estudio de diseño porque ya sabía cómo se manejaban. Y, pues, eran cosas aburridas que a mí realmente no me llamaban la atención. Entonces, mi amiga me pasó el contacto de, creo que una compañera con la que trabajaba. Entonces, literal, mandé mi book y así, pues, ya, me contestó. ¿Qué es lo que ponen a maquilar a los diseñados gráficos así de que en cualquier lugar, en cuanto sales de la carrera, te ponen a hacer esto huevo? O, bueno, como dices, pues, que no encontrabas dónde porque ya sabías que aquí no había oportunidades para hacer lo que a ti te gustaba. ¿Qué es lo que encuentras tú que no hay? Pues, es que realmente siento que aquí, en lo personal, no te dan como a enseñarte más de lo que te enseñan en la uni, pues. O sea, no siento yo que haya como ese crecimiento. ¿Pero cómo qué? O sea, ¿más técnico o qué? Sí, sí, sí. En general, la verdad, o sea, es muy básico. ¿Qué es lo que aprenden específicamente en la carrera de diseño gráfico? Porque siento que es de las carreras más buleadas en redes sociales, ¿sabes? Pues yo, sinceramente, nada. O sea, sí te puedo decir que me ha ayudado, sí me ayudó a estudiar diseño gráfico. Pero creo que ya cada quien es su perfil, pues, en qué tomas y qué no tomas, pues. ¿Pero qué abarca la carrera en sí? Pues muchas cosas. Publicidad, pues, creación de imagen corporativa. O sea, son muchas cosas, pues, realmente. Pero, por ejemplo, en la personal donde yo estudié, era muy teórico el asunto. O sea, no teníamos casi práctica. ¿La práctica qué vendría siendo? O sea, como proponer tus propias iniciativas. No, pues, realmente lo que te enseñaban a hacerlo, pues. ¿En una empresa o algo así? Sí, ok. ¿Tienes? Pues sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, yo estudié... ¿En cuál universidad estudiaste tu carrera? En la WANEC, en la UAS. ¿Aquí? Ok. Creí que iba a ser en otra, que mis amigos están ahí como que muy entristecidos. Muy aguitabones, pero bueno. Este, yo en la universidad, yo estudio arquitectura. Ok. En el TEC. Entonces, también siento que... O sea, para empezar, siento que está un poco larga la carrera. Sí podrían como que acortarla porque es demasiado lenguaje teórico, como dices. Y realmente toda la calidad como profesionista la adquieres cuando estás practicando. Pues ya en proyectos reales, ¿no? Y aparte, el ver tu... O sea, tu trabajo detrás ya tangibilizado como que en algo material es muy satisfactorio. Yo, la verdad, siento que si trabajara, por ejemplo, contador y nunca viera los resultados de lo que estoy haciendo, no, o sea, me atiriciara, pues. Bueno, una maquiladora, o sea, imagínate. Estar viviendo de que nomás haciendo, no sé, poniéndole una... ¿Cómo se llama la del pan? El cablecito al pan, pues sí. De que todos los días le pones el cablecito al pan y nunca ves cómo llega a los lugares, nunca ves cómo lo empacan, nunca ves, o sea... Tu tarea solamente es hacer eso. Y la verdad, no siento que llegues como a un nivel de que tú... No creo que sea un satisfactorio el saber que tú solo estás haciendo una parte y no ver el producto como tal. ¿Te pasaba algo así con la carrera de que tú solamente tenías que intervenir en alguna cosa y no veías el producto de que bien? Pues por esa parte sí me gustaba mucho mi carrera porque siempre me gustaba mucho trabajar en equipo. Entonces, sí, a mí me tocaba una parte, pero los demás hacían la suya y veíamos como el resultado final. Creo que es de las cosas que más disfruto. Pero, o sea, a lo que más me refería es que... Te digo, era tanta teoría que al final, en medio semestre, ya querían que hiciéramos todo lo que se nos dijo. Ponerlo en práctica. Ajá, exacto. Y hacerlo material, como tú dices. Entonces sales y sales como de qué pedo, qué hago, pues. Realmente, pues yo, por ejemplo, hice las prácticas ahí en Vice y, pues, verdad, no me la creía y, sobre todo, no me sentía capaz de estar ahí, pues. ¿Qué era lo que tenías que hacer? O sea, aparte de que, pues, lo que no te enseñaban, ¿qué fue lo primero que tú dijiste? Ah, mira, esto es la primera oportunidad que tengo para ponerme a prueba ahora sí de lo que sé y, pues, a ver qué sale, ¿no? Pues había muchas cosas. O sea, por ejemplo... ¿Era más como interdisciplinario o como...? Eh... Pues, la verdad, era muy amigable lo que hacía ahí, pero sí... ¿A mí qué habla en qué sentido? Eh... Que eran... Eran muy pacientes, pues. O sea, si algo se maturaba o bla, bla, bla. O sea, había muchos términos que yo no conocía, muchas herramientas que yo no conocía. Entonces, era como de no mames, pues. O sea, realmente que hice cuatro años en la carrera, pues. Pero, pues, siempre fueron muy buen pedo de que me dijeron de que, ah, nosotros vivimos... Pues no te pagaban, ¿no? O sea... No, pero... Pero sí, o sea, siempre era como, ah, sí. Siempre... Eh... Me dejaban proponer, pues. Entonces, fue una de las cosas que más... Qué elegante. Yo creo que eso es lo que busca cualquier estudiante. Que le permitan de perdida experimentar la propuesta, pues. O sea, como arquitecto yo me veo de que siempre bajo la tutela de alguien y es como que... Esperar a ver si pide mi opinión porque es como que tienen sus jerarquías, ¿no? Exacto. En las oficinas, ¿no? Entonces, no sé. Sinceramente no me veo de que proponiendo un proyecto, al menos un diseño arquitectónicamente hablando, no lo veo, güey. Y ya, o sea, yo te pregunto esto porque yo te conocí en la faceta de fotógrafo, pues. Ok. Digo, nunca te conocí en persona, claro está. Pero me enteré de tu existencia cuando... No me acuerdo hace cuántos años fue, pero hace bastantes años ya. No sé si ubicas Albania. ¿A qué? Albania. Albania Fotos. Albania Pingüino, no sé. Me suena. Ah, sí, 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 sí. Pues ella, como que en un tiempo de su vida, decidió hacer una iniciativa de unir a los fotógrafos de los mochis. Ah, sí. Entonces, pues yo fui como que a ver qué onda. Yo me voy a comprar una cámara y dije, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y ahí fue como que, ah, te vi en el grupo de WhatsApp y todos de que, oh, está el Arling aquí, el grupo de WhatsApp. Todos estaban de que, yo, ¿quién es el Arling? Y todos de que, no, lo vas a conocer. Y nunca te conocí. Pero, ajá, o sea, yo me quedé con que tú eras fotógrafo y ahora me di cuenta de que haces más cosas. O sea, ¿cómo fue tu inicio en ese sentido de curiosidad por, más que nada, todas estas disciplinas? ¿En qué punto empezó la fotografía? Pues, la fotografía, yo creo que así que yo recuerdo que la empecé a hacer fue desde la secundaria. Profesionalmente, te lo voy a decir entre comillas, porque obviamente no. Pero, pues, cuando todos teníamos... Más dedicado. Ajá, de que todos teníamos tu camarita digital. Y de ahí empecé. De ahí empecé como a hacer sesiones a mis amigas, a mis primas. Entonces, como que de ahí ya realmente yo dije, quiero ser fotógrafo. Entonces, ya de ahí, pues, hasta que entré a la uni y tuve una cámara. Porque en mi familia no era como de que me miraron un talento. Ah, pues, te vamos a comprar para que lo sigas. No, o sea, era realmente... O sea, cuando te metiste así a diseño gráfico, ¿también te dijeron lo mismo o no? Pues, pues, me la compraban porque me la tenían que comprar por la clase, pues. Pero, pues, ya con eso ya pude yo desarrollar más esa habilidad. Y la verdad, pues, es que de hecho estoy retomando otra vez la carrera de fotógrafo. Es algo que disfruto mucho y realmente lo dejé de hacer por algo que me pasó en Ciudad de México. Ya acabo riéndome profundo. Ok, fue la misma línea del tiempo que le pasó al Eduardo. Pues, más o menos. Ok, entonces le sucedió un siniestro. Ajá, este... Ocurrió un... Bueno, tú, tú cuéntala. La gente de Eduardo me la contó por encima, pero me dijo que no hubiera pasado si estuviera aquí en Mochis. Pues, me pasó que llegué a México y, pues, fue como, ah, pues, tomo fotos. Vamos a hacer una producción para mandarle a una revista. Y lo típico, pues, de que quieres tú que tu trabajo sea visto, pues. Sí. Entonces, ya me reuní con unos conocidos. Y, la verdad, todo salió mal ese día. O sea, pues, ni equipo fotográfico de lámparas, nada. O sea, todo era como al aire libre. Y, pues, la Ciudad de México es una ciudad muy impredecible. Se nubló un aire horrible. Entonces, estábamos en una terraza. Entonces, pues, yo me puse todo nervioso. Entonces, el trabajo estaba saliendo muy mal. Sí. Entonces, salió tan mal todo que fue como, ay, pues, hay que hacer unas cuentas para redes. Así, pues, como de... Como que eso me dijo el chavo que me ayudó con el estilismo. Yo todavía no hacía estilismo oficialmente. Y, pues, ya, la neta, me agüité mucho. Me agüité tanto que ni siquiera quería editar esas fotos que había hecho. Y, de ahí, dejé de hacerlo. Ok. Creí que había sido cuando les robaron el equipo. O sea, creí que eso era, pues. Porque Eduardo me contó que les robaron el equipo cuando ya estaba como que agarrando mucho renombre. Y que tenía mucha producción, pues. Y que tuvo que retomar a los inicios para poder seguir como que ese... No, no me han pasado cosas tan heavy como él. Gracias a Dios. Creí que era eso de que los dos juntos... No. Bueno, no me contó como te digo. Yo creí que vienes a contar. No, pero prácticamente sí. Vivimos ambas cosas juntos. O sea, de hecho, él estaba cuando me pasó esto. Y yo estaba cuando le pasó eso. Pero no he pasado de momento nada tan así. No, pues. Pero, pues, de repente soy una persona muy... Muy depresiva. O simplemente si no salen las cosas como yo quiero, pues sí. Te mortifica bastante. Sí, la verdad es que a mí también me salía suceder así. Y a veces cuando yo estoy grabando este programa digo... Ay, para editarlo va a estar como que... O sea, ya no me ha sucedido. Gracias a Dios. Ajá. Pero al principio sí era como que... Ah, a lo mejor este episodio... ¿Sabes? Y sí, a la hora de estar editando era como que... Ya no quiero hacer esto. Quiero sacarlo ya. Y ya no volverlo a ver. Y es bastante conflictivo porque todos los días publico algo. Pues entonces, si digo de repente algo... Más que nada conmigo, pues no con los invitados. Pero si de repente me siento inseguro de algo que dije, pues los tengo que estar viendo. Y me está viendo a mí. Entonces, sí. Es bastante conflictivo. Entonces, ¿te sucedió eso? ¿Y cuál fue tu siguiente paso en Ciudad de México? ¿Tú fuiste directamente a hacer fotografía? ¿O fuiste con otra intención a ver qué sucedía? No, este... Ah, estabas en Vice, es cierto. No, estaba en Vice. ¿Fue en la misma línea del tiempo? No, me regresé a Mochis. Dizqué a titularme y es hora que no me tituló. El título son los papás, plebes, la neta. Sí, realmente lo quisiera hacer por mi mamá nada más. Sí, yo te viero. Pero duré un año aquí para titularme. No me titulé. Me fui a México para ver qué pasaba. Conseguí un trabajo, pero nada que ver con lo artístico, sino con el diseño. Y ya de ahí se me presentó la oportunidad de meterme a algo más cercano de lo que hago actualmente. Entonces, ahí ya empecé a hacer tanto diseño, tanto foto, tanto estilismo. Y pero ahí es donde empecé a hacer estilismo. Ya como de que más profesional, pues. ¿Por qué? Pero realmente el estilismo yo lo hacía desde siempre. O sea, incluso desde la CQ te puedo decir de qué. ¿Qué es el estilismo para empezar? Vamos a partir de ahí. Ah, ok. Pues el estilismo, o bueno, el stylist o el estilista. Es la persona que se encarga prácticamente de vestir. A vestir a las personas, ya sea para producciones de foto, de moda, de comercial, o incluso para... Fotos personales. O para tele, o sea, lo que tú quieras. Solo se encarga de las prendas. Ajá, del vestuario. Ok, del vestuario. Ya dependiendo de un mood board, de una idea, de una historia. Ok. Entonces, eso es lo que hago prácticamente. Más que nada, yo me he dedicado a vestir personas, pues, para editoriales de moda o producciones. Sí, sí, oíso que tienes colaboraciones con Ben Shorts y con Pame. Ajá. O sea, ¿con quién más se me va el nombre? Siento que hay alguien más así como que de renombre. Pero bueno, o sea... Yo tampoco me acuerdo. ¿Tienes la oportunidad de platicar con esas personas o realmente tú vas y haces tu trabajo calladito? No, la verdad es que... ¿Cómo es la interacción con las modelos, por ejemplo? Pues depende. O sea, en cuanto a modelos, sí hay modelos que sí son muy buen pedo y terminas haciéndote hasta amigas de ellas. Y, ay, vámonos de fiesta, lo que tú quieras. Pero pues hay personas que te tocan que o no te dejan hacer tu chamba o de plano nada más hacen tu chamba y se van. Pero pues, bueno, es un mundo muy frío y cuando te pasan verdaderamente cosas así buenas de que haces match con las personas, pues lo agradeces, pues. Sí, ¿qué es lo más feo que has vivido con una persona así? La verdad, no. No, no he tenido... Solamente ha sido frío y ya. No, ajá. De que muy... De que... Sí, vengo a trabajar y ya. Técnico. Ajá, y pues bueno, yo también. Entonces ya haces lo que haces. Sí. Ok, ¿y cuál ha sido la mejor? Ahora retomando esto. Pues yo creo que la mejor podría mencionar que Ben Shorts, la verdad. Porque, o sea, pues antes de irme a Ciudad de México, acá yo lo hago públicamente. O sea, obviamente lo veía en redes y yo, ah, Ben Shorts. Sí, pues Ben Shorts, ¿no? Desde que salían a cabo los videos de, uh, que tu mamá, ¿sabes? O sea, desde ahí lo conozco yo y ha evolucionado bastante. Y ahora tiene un completo, un giro completamente diferente a lo que era en un inicio. Y yo creo que es como que mucha gente conectó con la persona que era antes que con el personaje que estaba dando en redes sociales. Y ahora está como que tirando una agenda más inclusiva. O sea, en cuestión de apoyar a las personas, pues. No inclusiva en plan la inclusividad que se está usando así como mercado técnico, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, te digo, creo que es la, es la, lo que yo te puedo decir que me ha dado como satisfacción en el aspecto de que yo lo ubicaba desde aquí y jamás en la vida me iba a imaginar que iba a trabajar con él. Y mucho menos que él trabajar iba a implicar ponerle hasta mi propia ropa, ¿sabes? Ah, caray. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntame acá, con lujo de detalle. Pues, simplemente, todo empezó, todo, todo, todo es en base con Eduardo, porque Eduardo y yo hemos trabajado en muchas producciones juntos. Sí. Y pues colaboramos con él, unas fotos literalas y fue contacto por redes. Y nos vimos un día, creo que fue un domingo en Ciudad de México en una terraza y hicimos fotos. Y ya de ahí, este, supongo que le caímos muy bien, le gustó nuestro trabajo, que nos contactó para que le hiciéramos la portada de su libro. Sí, sí. Y ya de ahí, pues, otra producción y ya de ahí otra producción y todo súper bien. De hecho, hace días me mandó un mensaje y yo dije, ah, huevo, trabajo. Soy compa del Ventures. Sí, pero no, al contrario, me habló el vato para... el vato acá. El vato, el güey. Ya sé, acá, bien, bien, finalmente. El compa. Para preguntarme de que algún tipo, pues, de que quería hacer una compra en internet, obviamente de ropa. Sí. Y quería que lo asesorara, entonces yo dije, ah, pues, cool. O sea, está padre que me hable para trabajo, pero también que diga, puedo contar con Arlene y le voy a hablar. Sí, para un consejo, ¿no? Pero, ¿cómo estuvo que tuviste que prestarle tu ropa? Ah. O sea, ¿tú llevas tú como tu closet o cómo se formula la idea inicial de un concepto para fotografía, por ejemplo? Ah, pues sí. De las veces que hemos hecho producciones he metido de mi ropa, pues, cosas que no he encontrado en donde consigo ropa prestada, que son los showrooms. Ahí en Ciudad de México o en ciudades grandes, donde las marcas mexicanas o ya marcas también muy posicionadas te prestan ropa para producciones editoriales, de moda o para redes, donde, pues, ellos puedan obtener ese contenido por menciones o simplemente, pues, para sus redes, por como un tipo currículum, pues, de fulanito está usando mi prenda o está en tal revista. Entonces, yo en todas las producciones le he puesto mi ropa porque ha habido cosas que funcionan. Entonces, te digo, está loco, pues, que... Pero, ¿cómo parte la idea inicial? O sea, por ejemplo, Vector, ¿cómo los contactó Ben Shorts, por ejemplo? Bueno, pues... ¿Fue con Eduardo, me dices? ¿O fue mediante una editorial? No, o sea, primero fue por Eduardo, de que creo que se seguía en una cosa así, pues, ya me involucraron a mí, hicimos esa colaboración, pero literal, fueron fotos para Insta. Casual, o sea, sin ningún concepto ni nada. Ajá, exacto. Fue como, ok, voy a ir y me toman fotos porque quiero girar mi feed y ya. Sí, yo fue como, tengo esto y esto lo voy a poner. Ajá. Ok. Y ya la segunda vez fue la del libro y, pues, él prácticamente, pues, nos dio la idea. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cuál era la idea? ¿Cómo fue la idea de que recibirla y tú conceptualizarla, hacer como que tu idea mental de cómo va a visualizar la observación, más que nada? Pues, todo fue virtual. Todo era en un grupo de WhatsApp y era como que nos mandaba referencias y, pues, yo ya iba como, ah, ok, esta marca me funciona. Ah, yo tengo esto, yo tengo el otro. Pero que prácticamente la portada terminó usando ropa mía, pues. O sea, que literal, yo me pasé todo un día completo casi por toda Ciudad de México juntando ropa y, pues, terminó usando ropa mía. Y que, de hecho, ya la habíamos usado. O sea, entonces, no he tenido como mucho conflicto con él. O bueno, no conflicto, sino dificultad al momento de aterrizar una idea. O sea, hemos tenido tan buen match en el trabajo que ambos conectamos, pues. ¿Y los showrooms? O sea, es como, ¿cómo sería? O sea, por ejemplo, si tú estás en Mochis, hay un showroom, vas y ¿qué hay? ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, me dijiste ahorita que los showrooms te prestan la ropa para, pues, obviamente conseguir como que estar presentes en las colaboraciones con gente y formar un currículum y luego hacerse un nombre, etcétera. O sea, para luego, pues, poder, supongo que venderla, ¿no? O sea, aquí sería como, no sé, visualmente sería como un bazar. Es como una tienda. Es como una tienda. Imaginemos que este es el showroom y hay, ¿cómo se les llama? Los racks. Sí. O simplemente ya es cuestión de cada showroom cómo tiene la ropa. Y tiene colgada la ropa y la tiene posicionada por marcas. Entonces, ahí lo que funciona es que tú haces una cita y obviamente tienes que mencionar para qué es, cuándo la ocupas, cuándo la regresarías. Y, pues, obviamente se fijan si tienes trabajos anteriores para ellos decir sí o no. Sí, es viable. Yo no sé cómo me prestaron ropa a mí la primera vez porque yo no tenía nada, pues. Pero no decías que ya suena, Eduardo. No, o sea, no. Yo me dirijo directamente. Ok, ok. Pero no dices, ah, el proyecto conforma estos... Ah, sí. Por eso el equipo, pues. Siempre, siempre que vas a hacer algo te piden... O sea, a lo mejor por eso, ¿no? Ajá. Si vas a hacer una editorial te piden el equipo, pues. ¿Y Eduardo, dónde lo conociste? Lo conocí aquí muchos. Desde antes. Ah, con The Sart, ¿no? Formamos parte de The Sart. Todo eso fue hace bastante tiempo. Sí, pero nos conocíamos ya desde antes. Desde antes. ¿Cómo nació The Sart? Ahora que salió el tema. Pues The Sart nació... Fue desde el 1, el The Sart. O sea, la idea principal lo viene desde... Desde el primer The Sart fueron los integrantes que son... Este, ¿siempre fueron todos? O sea, sé que es Magda. No, Eduardo no. Eduardo nada más fue el último. Valeria. Y yo. Y tú. Ok. ¿El último cuál fue? ¿El 3? Sí. Ok. Pero bueno, ¿cómo empezó el proyecto de The Sart? Pues prácticamente nació de que una vez yo estaba como muy obsesionado por todo lo que hacían en Culiacán. Porque siento que de repente aquí en Muchis no hacían nada. ¿En qué aspecto? Pues allá siento que hay mucha... Hay mucho movimiento artístico. Pues de repente miraba que hacían bazares, tocaditas y así. Pues entonces hubo un bazar en especial, que no me acuerdo su nombre, pero a mí me llamó mucho la atención. Y... ¿Tú vas a Culiacán enseguida? No. Pero pues tienes a Gentec. Ok. Ajá. Tengo amigos y pues ubicaba el... El concepto. Ajá. El concepto. Entonces, pues así nació. O sea, literal le dije a mi amiga Valeria de que, oye, estaría padre hacer algo así como esto. Y ya de ahí empezamos a volar ideas. ¿En qué año fue el primer de suerte? ¿Te acuerdas? Soy malísimo para las noches. Pero bueno, más o menos tú... ¿En qué etapa de tu vida estabas como padre? Pues estaba en la uni. Estaba en el penúltimo año. Ok. Entonces, ¿sigues? ¿Cuánto años tienes? Tengo 27. Ok. Sí, pues hace rato ya. Sí, ya. Y siento que el último fue hace un montón. Sí, yo también. Sí, verdaderamente. Ya, ya tiene rato. Y pues así. Así nació. O sea, literal volamos ideas los cuatro. Y ya. ¿Ya se conocían los cuatro? ¿O fue como que tú conocías a Valeria? ¿De dónde se conocían? Pues Valeria fue novia de Magda. Y Dante, pues es... Bueno, sí es. Pero en ese tiempo pues era amigo de ellas. Y pues ya. Se formó la relación. Y tú no llevaste como que el... ¿Sabes? El... Los requerimientos. Tú no formaste parte del... ¿Cómo se dice? O sea, de tener que hacerlo... Llevarlo a un municipio, pues, básicamente. De la formación. O sea, ¿cuál era tu papel dentro del Desartes? Pues prácticamente era eso como meter la moda. O sea, cada quien tenía como sus rubros. Pues, o sea, Dante la música, Valeria el diseño. Este... Magda era como más... Entre la gastronomía y todo este rollo. Y pues yo era como la moda. O sea, yo me encargaba de traer diseñadores. Este... O si había algo en la dirección creativa. O sea... Pero en sí todos metíamos, pues, mano en todo. ¿Y si se logró el objetivo que tenían todos en mente? ¿O tenían un giro distinto? ¿Cómo vieron el resultado? O sea, ¿de qué? Planearlo. Y después verlo. Y ver cómo había cambiado. O cómo había surgido. Si algo les gustó, algo no les gustó. ¿Cómo fue eso? Pues realmente fue más de lo que nosotros pensábamos que iba a ser. ¿En qué sentido? Pues nunca pensamos que iba a haber tanta gente y... Y pues... Es que la gente, la verdad, se movieron muy bien mediáticamente, ¿eh? Yo creo que la... ¿Cómo se puede decir eso? Ya ves que ahorita está muy de moda sacar como que por tramos las canciones en TikTok. Y ya después como que vas... O sea, como que en cada post haces como que un... Les vas dando un poquito del contenido y la gente se va emocionando. Entonces, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre, ¿no? ¿No? Pues... Pues preventivo. Una estrategia de... De... No sé. Sé que tiene un nombre y la gente en los comentarios lo va a poner. Seguramente. Esperemos. Y pues sí, fue algo más o menos así. Me acuerdo que estaban como que hasta el próximamente acá. Desde el próximamente hasta ir soltando cada publicidad. Pues con... Con distintas variaciones de tiempo para ir como que... Incentivando a la gente. Así es. También me gustó mucho el diseño. O sea, visualmente se veía muy atractivo el... A menos el del Desart 3. Es el que me acuerdo que era rojo con... Creo que tengo una playera de Desart, por cierto. Sí. Que era la mitad... Bueno, había varias playeras, pero yo tengo la que era mitad... Este... La... ¿Qué es? El... El... El cadáver. Que era el... Ah, el imagotipo literal. Sí. De Desart. Sí, sí. ¿Cómo surgió la idea de ese imagotipo del Desart? Ah, esa justamente es ilustración mía. Porque también tuve mi faceta de ilustrador. Por la carrera de diseño gráfico. Ajá. Ok. Que era mi etapa oscura. Lo de todo así muy... ¿Por qué oscura? Pues escuchaba así música, según yo, muy alternativa, muy bizarra. ¿Cómo qué? Pues según yo, ¿no? O sea, de que... Grimes. Muse. Chris A. Castells, este... Melanie Martínez. Así como chicas medio indies que traían como trips medio locos, pues. Ok. Entonces yo me viajaba, según... Sin drogas, obviamente. Y, pues, me gustaba dibujar así muy... Pues muy bizarro. Entonces, literal, cuando decimos el nombre, yo empecé a bocetar. Y, pues, les gustó a las chavas y ya lo pasé a digital. Y la idea del nombre, ¿cómo llegaron a la conclusión? ¿Cuáles eran las otras propuestas del nombre? Porque obviamente tiene que haber, ¿no? O fue como de que la primera que dijeron... Fíjate que creo que no tuvimos otra propuesta. No te creo, la neta. Realmente, realmente. Creo que, literal, nos basamos como, pues, mochis, desértico, calor, este... Pues, desierto y, pues, arte de SART. Así bien... No. Literal. Y en la cara de que, pues, de SART, ¿no? O sea, esa vez sí fue así como bien así. Pero sí traíamos más proyectos. O sea, de hecho, después de de SART queríamos hacer como minis de SART. Pero no lo queríamos manejar como de SART, sino como... Como minis de SART. Pues, hacer como cositas más pequeñas durante todo el año, pero que no fuera de SART. O sea, sino como hijos de de SART. Que fuera ART, ¿acá? Pues, más o menos. Y ahí sí teníamos como nombres, propuestas de logos, pero, pues, eso quedó ahí nada más. Porque, pues, sí, apenas podíamos con de SART y ahora estar haciendo tantas cosas durante el año estaba difícil. ¿Qué fue lo más así de que te hayas acordado una anécdota en el primer de SART? Bueno, yo creo que el primero es el mayor acá, ¿no? Demasiadas. Pues, sí, o sea... El primer de SART llevaron invitados, o sea, porque me acuerdo que en el tercero llevaron a Sailor Fag. O sea, ¿la dinámica siempre fue la misma o cómo fue...? No, el primero fue súper relax, o sea, eran puros expositores. Pues, de invitados te puedo decir, pues, Krishna creo que fue la que tuvimos. Sí, Krishna. Este, pero así nada más. O sea, estábamos viendo qué onda, pues... ¿No fue Brati también en ese? No. Sé que Brati fue en uno, cuando no era Brati, cuando eran tres. Pues, creo que fue en el último. ¿Cuándo se fue a Sailor Fag también? Ajá. ¿A poco? Se huyó, sí. Siento que Brati tiene mucho sol allá. No, no estaba sola. O sea, creo que hasta estuvo en dos SART. Neta. Es claro. ¿Krishnan no estuvo en dos? Sí. Guau. Perdí la oportunidad. Si hubiera tenido un podcast desde ese entonces. Aquí estudia Krishna y aquí estudia Brati. Ya ves. Qué falta de... Ya está el Sailor. Ya está el Sailor. Bueno, quién sabe, la neta. ¿Cómo fue? O sea, en la segunda ya tenían a alguien de renombre como el Sailor Fag? Porque el Sailor Fag en ese entonces era... Ya estaba pegando bastante, ¿sabes? O sea, me acuerdo que hasta decían cuánto... No, no me acuerdo cuánto, pues, pero me acuerdo que hasta todos estaban de que... Uy, el Sailor Fag cobró tanto acá. Pues realmente nosotros ni nos... No, no te podría decir que ni nos cobró, pues, o sea, literal fue como... ¿De dónde es él? Él es Hermosillo, creo. Ok. Pero en ese tiempo Dante tenía su contacto, o sea, creo que eran amigos, una cosa así. Guau. Entonces, literal, pues, pues, fue de paro, pues, o sea... Maybe sí le pagamos, pero no fue como lo que realmente cobraba, pues. ¿Y ya cobraron? ¿Ya estaba obteniendo como que fechas en ese entonces o cómo era su... Sí. Su agenda. Ya. No me acuerdo, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo que ya estaba... Ya le había pegado la rola esa, la de... Amiga, date cuenta. Ajá. O sea, ya tenía como que su EP, o no sé cómo se leía ahora... Sí. El disquito amarillo con negro, pero no sé cómo se mueva él ahorita. De hecho, no sé qué es lo que hace ahorita. Sé que hace videos, pero no sé si se promueve como que musicalmente en cierto aspecto o no. Pues, hace poco, creo que el año pasado sacó música, pero ahorita lo he visto yo muy blogger. Muy blogger. Ajá. Sé que cuenta... A una amiga le gusta mucho y pone anécdotas de Tinder acá. Y pues es bastante gracioso. Yo tengo mucho que no lo veo, así que no sé. No sé, ya le perdiste la pista. Pero bueno, ¿cuál es la anécdota? Así que me quedo con estas anécdotas. O sea, de que te hayan destacado de cierto modo. Pues positiva o negativamente. Pues es que, digo, hay muchas, es que a veces todo se nos podía salir de las manos. O sea, creo que la última que puedo contar fue en cuanto al fashion show que dimos en la tercera edición. Era tanta la gente que había que no podíamos tener como el... El spot ahí. ¿Esa fue tu propuesta? ¿Cuál? El fashion show. Sí, o sea, no me acuerdo si en el segundo tuvimos, pero desde el primero tuvimos una pasarela. Pero en la tercera, literal, era tanta gente que no podíamos tenerla controlada para que no estuvieran obstruyendo por donde iban a pasar los modelos. Entonces, también hubo una parte en la que unas modelos no estaban listas. Entonces, se tardaron en salir y pues la gente se desesperaba. Entonces, como que los montoncitos de gente que logramos hacer, pues ya como que se querían mover. Entonces, era desesperante ver que todo eso se nos estaba saliendo de las manos. Y obviamente, pues era mi responsabilidad. Porque era, ay, tú eres el del fashion show, pues. Sí. Y pues era muy estresante. Pero... También hubo uno con unas que hacían cosplay, ¿no? ¿O no? ¿Eso no fue en ese evento? No. No. Me estás confundiendo. Ok, a lo mejor sí. Ah, no, ya me acordé en cuál fue. Never mind. No. Una falta de respeto al desert, una disculpa. Pero es que dejaron un hueco, la verdad. ¿Qué sucedió con el desert? La vida adulta. De todos. Ajá. Se tuvieron que separar. Exacto. ¿Qué sucedió? O sea, sé que tú te fuiste. Eduardo se fue. Sé que Magda está aquí, pero pues no sé la verdad que haya sucedido. Que haya impedido que el proyecto siga en pie. Porque, o sea, de que podían conseguir a más personas, podían hacerlo. De que podían conseguir invitados, podían hacerlo. Que no iba a ser la misma porque no iban a estar trabajando ustedes en colaboración, pero, pues, o sea, la incentiva. El proyecto iba a estar vivo, pues. Y la gente, pues, o sea, ¿cuánto contaron las cabezas? O sea, ¿podrías darme un número de cuánta gente fue el primero y cuánta gente fue el último? De momento, no. Soy muy malo para los números, pero sí sé. ¿En porcentaje, más o menos? Sí sé que la última sí eran más de mil personas. ¿Más de mil? ¡Wow! Sí. A la madre. No, pues sí. O sea, ¿por qué decidir detenerlo, más que nada? O sea, no sé qué haya sucedido ahí entre ustedes. Pues, como te menciono, la vida adulta, o sea, cada quien tomó su camino. Y, pues, obviamente, sí, el estar juntos era difícil ahora desde lejos. Entonces, sí lo llegamos a consultar hace poco, volver a hacerlo. Pero, pues, también por todo este tema de la pandemia, teníamos como muchas, pues, cosas que nos gustaría hacer y que no podemos hacer. Pues, entonces, no nos sentimos del todo cómodos que nuestro regreso sea así, pues. Entonces. ¿Como limitado? Exacto. ¿Qué se puede saber? ¿Qué les gustaría hacer ahora? ¿Qué cambiaría del desarte último al desarte que se puede lograr hacer? No, pues, obviamente. No te puedo decir a qué. No, exacto. No me pagaste la exclusiva, así que. Ok, es cierto. Se me olvidó. Ay, ay, ay. ¿Qué más me puedes contar acerca de tu trabajo ya como estilista? O sea, ya me platicaste lo de Ventures. Ya me platicaste que tú muchas veces pones tu propio closet, ¿no? Para que se puedan ahí dar, pues, este tipo de cosas dependiendo de lo que se quiere lograr. O sea, ¿usualmente haces como cosas solamente para un feed sin un fin conceptual específico o cómo funciona? No, pues, hago dependiendo lo que quiera hacer el equipo. Pues, o sea, siempre es mediante un mood board. O sea, no sé si esa fue tu pregunta. Pero el mood board viene arraigado de una idea que alguien tiene para expresar algo en específico. O sea, ¿cómo funciona? Si yo te digo, oye, soy una empresa y tengo un tipo de ropa que quiero hacer y quiero un concepto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un concepto que estaría del espacio. Concepto del espacio. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? O sea, ¿te llega la idea a ti primero? ¿Llega la idea al grupo y todos la van en conjunto? ¿O cómo funciona? Pues, esto depende mucho del equipo, pero pues te lo voy a hablar en cuanto a lo que yo trabajo con Eduardo. Porque pues ya es alguien que aquí estuvo y pues ya hay como para llevar un hilo conductor. Eduardo y yo siempre estamos divagando con ideas. O sea, literal, es como de tenemos, no sé, cuántas editoriales pensas por hacer. Y pues de esas miles hacemos dos, por así decirlo. Pero siempre es como, ay, no sé, vemos, a veces es muy distinto el proceso. Pues, o sea, puede ser tanto que nació de una idea o nació hasta de una persona, pues. O sea, a veces, te digo, cuando nació de una persona es porque vemos una modelo y ya de la modelo ya decimos, se nos antoja hacerla así. O tenemos la idea. ¿Ustedes sacan la idea inicial entonces? Ajá. O sea, o él la saca o yo la saco, la sacamos entre los dos. ¿Nunca les llega de otro lado? Sí, claro, cuando nos llegan a contratar, como en el caso de Ventures, pues, de que él nos dio la idea. Sí. Y pues era como, ok, pero también pues. Pero Ventures fue con la idea de, sabes, como de confío en su trabajo, pues. No fue con la idea de que quiero hacer esto desde el espacio acá. Ajá, ajá. O sea, sí, era como, hay que hacer mi idea, pero estoy abierto a que me propongan, pues. Que, la verdad, hasta el momento no me ha tocado alguien que no, que no confíe en mí, pues, en que les proponga y, y eso está padre. ¿Y cómo fue hacerte de nombre en el, en el stylist, en el, cómo se puede decir? ¿En el estilista? ¿Cómo estilista, sí? En el estilo. Ay, pues, no sé. O sea, tu primera experiencia, ¿cuál fue como estilista? Así de que tú digas, solo hice esto y ya era esto. ¿O fue como que ir experimentando? ¿Cómo estuvo? Pues, la primera vez que ya dije yo, ay, soy stylist, pues, fue una vez que estábamos en el trabajo. Es que Eduardo y yo trabajamos en un showroom de marcas mexicanas. Y literal, está, esto es un, es algo que no se debería de hacer. ¿El vagón de moda es, es eso o qué es el vagón de moda? No, vagón es un proyecto que se hizo aquí. Ok, ahorita me cuentas. Ok, ok. Eso, sí. ¿Trabajan en un showroom? Sí, este, y nosotros teníamos que reponer unas fotos de una diseñadora porque se perdieron. Entonces, contactamos a una modelo para hacer fotos para una editorial, pero, pues, nuestro reto era hacer las fotos de la diseñadora y hacer fotos para una editorial. ¿Cómo replicarlas o cómo? Ajá. ¿Pero cómo se perdieron? Pues, se perdieron de la memoria, o sea, la memoria se perdió y pues... Pero no sabían cómo era, ¿no? No, pues... ¿Cómo era, o sea, replicar cómo, pues, si la foto no existía? No, pues, era contenido que se tenía que dar al diseñador. Entonces, teníamos que rehacerlo. Pero, pues, para eso ya se había pagado un modelo, pues. Entonces, nosotros tuvimos que buscar una modelo que no nos costara. Y, pues, a base de engaños. Bueno, no me voy a poner yo en eso porque yo no fui... No sé por qué me ando poniendo en ese papel porque yo no... Yo realmente no fue mi idea ni nada. Ok. Fue donde yo trabajaba. Sí. Y en lo que yo ayudé es que se hicieron las fotos de la diseñadora y yo ayudé a hacer las fotos por las que ella realmente iba, pues. Entonces, ya literal en media hora, ármate 10 looks y le vamos a hacer fotos a la chava y vamos a ver en qué revista nos la acepta. Aceptan. Y ya nos la aceptaron en una británica, creo. Entonces, creo que fue impresa. Sí, fue impresa. Pero, pues, no la tengo porque, pues, me salía carísima tenerla. Entonces, pues... Usualmente te quedas con el trabajo que sale impreso. O como... Sí, o sea, sí. ¿Te gusta? O sea, ¿te llega? ¿O tú lo consigues por tu lado? Pues, por lo regular, las que han sido impresas han sido foráneas. Entonces, o sea, son... No, sucede. No, pues no. Me sale muy caro y, pues, no he logrado decir, ok, voy a soltar tanto por la revista. Pero las tienes anotadas acá de que impresas están, estas aquí, de todo el mundo. O simplemente cuando hago la publicación en mis redes, menciono que es revista impresa. Pero no te gustaría hacer como que colección, tenerlas de colección algún día de que, ok, tantas, todavía no me podía pagar estas revistas. Ahora que sí me puedo pagar, si algún día cada día la trueno así macizo, me voy a ir a comprar todas las revistas en las que participé. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia una revista para poder conseguirla? No creo que existan revistas. No exista, o sea, ya se pierde. Sí, sí, sí. En el mundo. Porque luego son revistas como muy... Fast revistas. O sea, no son tan grandes. Entonces sacan un cierto número de números, entonces... Y ya no puedes conseguirlos en internet tampoco. Wow. Qué triste. Sí, ni modo. Pero pues, de alguna manera está padre saber que tu trabajo anda por otras partes. Sí, ahorita ha hecho el Eduardo. Su trabajo ha sido publicado en una editorial muy acá. Ahí no les voy a decir el nombre para que lo revisen en el episodio del Eduardo, que lo pueden checar en mi canal. Y próximamente van a publicar la última producción que hicimos en una revista también muy padre. ¿De qué trató? La editorial. Sí, el trabajo. Ah, pues de una chica vaquera espacial. ¡A la madre! ¿Cómo fue eso? O sea, se les ocurrió a ustedes la idea. Ajá. O sea, una chica vaquera espacial. Ay, ¿cuándo va a salir para saber si va a... En febrero. Ay, si podemos hablar de eso. Ya va a haber salido. Ya va a haber salido. No hay exclusivas. No hay exclusivas, aunque este episodio salga mucho después. No, pues para que queden a la expectativa y vayan y vean. Y queda su interpretación. Bueno, es cierto, es cierto. No podemos dar todo gratis, lo siento. ¿Cómo ves tú la situación de la moda actualmente? ¿Te gusta? O sea, tú eres... Me imagino que te tiene que gustar la moda, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú la moda como algo práctico y la moda como algo... ¿Cómo se dice? Como medio artístico. Vaya. O sea, ¿cómo es para ti la moda? O sea, ¿qué conlleva? Pues para mí la verdad la moda es lo que me mueve. O sea, literal. O sea, es lo que me inspira. O sea, todo lo relaciono con moda. A pesar de que es un mundo difícil. Es un mundo difícil. Es un mundo muy frío. Pero bueno, es cuestión de buscar la manera de cómo tú puedas adaptarlo a tu vida, pues, sin que... O sea, para ti la moda es lo aplicable a tu vida. Ajá. O sea, no podría haber moda si no la aplicas en tu vida. Entonces, las pasarelas que son... O sea, es que yo lo veo como algo muy elitista, ¿sabes? Como que las pasarelas realmente no tienen una aplicación de que en mi vida. Y es como que muy limitado su rango de acción. Y realmente nunca... No sé, como que siento que es más una obra de arte que algo que te pueda servir en tu vida. ¿Me explico? A veces sí lo veo como estoy haciendo... Como por ejemplo, ¿no te imaginas a alguien utilizando la ropa que utiliza Lady Gaga? O sea, un vestido de carne, ¿me explico? O sea, siento que es más un statement que un recurso que, ¿sabes? En plan, a moda, voy a vestirme cool. ¿Eso sería la moda? O sea, ¿en sí qué sería la moda? ¿Tú qué es ese stylist? Pues es que, más que nada, en ese ejemplo que das... Es una construcción social. Hay cosas... La moda pues tiene diferentes variantes. Y por ejemplo, a lo mejor eso... No sé si es alta costura el ejemplo que me diste de... Lo de las pasarelas. No, lo de la... Lo de Lady Gaga. Ajá. Sino que hay prendas o hay colecciones o hay diseños, lo que tú quieras, como quieras llamarle, colecciones que no están hechas para la vida diaria. O sea, simplemente son interpretación del diseñador o de la marca para realmente llevar al maximalismo su talento o su idea. Y para esto hay estas mini colecciones o colecciones intermedias que realmente son las que sí vemos en la calle. Pues, entonces... ¿Qué vendría siendo las marcas comerciales o cómo funciona? No, pues las más grandes... Las grandes marcas también hacen este tipo de colecciones donde ellos ven lo redituable, pues, obviamente. Pero te explico que hay cosas que dices tú... Sí, sinceramente yo no entiendo el mundo de la moda todavía. O sea, no me cabe... Es un mundo muy complejo. Es un mundo muy complejo y... Sí, o sea, siento que es muy... Muy khaki, ¿no explico? Exacto. Siento que también no es una lucra de dinero, por un lado, siento yo. Pues es que la vida así es. Sí, claro. Por todas partes, entonces... Claro, claro. El final lo va a ser todo. Entonces, o sea, te digo, o sea, me gusta la moda, pero tampoco no es como que esté de acuerdo con todo lo que se hace y así, pero... ¿Con todo lo que se hace en qué aspecto? Pues con... Por ejemplo, en el tema que dices que se te hace un mundo muy... Elitista. Elitista. Y la verdad es que sí, pues. Entonces, creo que fue una de las cosas también que me dio para abajo el estar en Ciudad de México, pues, porque... Sí es muy, muy, muy elitista, pues, o sea... ¿Pero por qué lo dices de que te dio para abajo a ti? O sea, ¿viviste algo relacionado con eso? No, no. ¿O simplemente no sentías que había una...? Ver, o sea, hay muchas cosas que no van con mis valores, pues, como persona. ¿Como por ejemplo? Pues... O sea, ¿qué te hayas vivido, pues? ¿O qué te haya tocado...? No, no me pasa nada en particular. Simplemente ver cómo se maneja el medio, pues. Hay muchas cosas que, pues, no me parecen y... ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo se maneja el medio que no te parece? Pues que a veces se le hace al lado a las personas que pueden proponer o que tienen talento y simplemente... Ajá, pues, que se les da la oportunidad a ciertas personas porque tienen cierto contacto, porque tienen número de seguidores, lo que tú quieras. Entonces, siento yo que hay mucho talento que se puede explotar y la gente, pues, no le da la oportunidad por eso, pues, porque... Ay, es fulanito. Ay, esto. Pues, entonces, son cositas que, pues, si realmente yo en lo personal quiero seguir viviendo en ese mundo, pues, tengo que aprender a vivir con ellos. ¿Qué artistas, por ejemplo, dirías tú que son los que a ti te han, de hecho, una referencia para tu trabajo? Pues, tengo muchos, muchos referentes. Por ejemplo, no sé, en cuanto al estilismo, hay un stylist que se llama Juca, de aquí, mexicano, y la verdad es que, no sé, todo lo que hace me gusta. Me gusta mucho su estilo. Este... Pero hay muchas cosas que me inspiran, o sea... O sea, ¿eres más de contenido que de personas? ¿O cómo? Sí, soy más de contenido, la verdad. No sé, por ejemplo, todo el día estoy en Pinterest. O sea, Pinterest es mi Biblia, o sea, literal. Sí, realmente sí, ¿no? No tengo a alguien así como que digas tú, ah, quiero ser como él, ¿no? Hace mucho que dejé de como de querer compararme con alguien o querer decir quiero ser como él, o sea... Me voy a escuchar muy mamón, pero pues quiero ser yo, ¿sabes? Pues es que es lo que todos... Bueno, dentro de mi punto de vista, eso es lo que tenemos que aspirar todos, ¿sabes? Esa va a ser... A no ser alguien más. Exacto. No, no voy a decir ser tú mismo porque está complicado también, o sea, ni siquiera sé quién soy yo mismo, ¿sabes? No, yo tampoco. Pero no ser alguien más. Pero sí hace mucho que dejé esas cosas de lado. De hecho, también las redes sociales antes estaba muy atento de la vida de los demás. Tenías la aplicación para ver qué gente te dejaba de seguir. Exacto. Ay, no, no puedo hacer. No, no se hagan eso. Y ya no. No se hagan eso. O sea, literal, si no entro a Insta en un día, ya no me pasa nada. Si no posteo algo en una semana, no me pasa nada. Yo no puedo, pero pues es diferente. O sea... No, no es mi cuenta personal. Es que es algo que... Siento que lo aprendes con la vida. Sí. De que no toma la importancia. Por ejemplo, hay mucha gente que ha venido aquí que a mí no me sigue. Y yo sé que a lo mejor en un Danilo más joven me hubiera sentido de que extraño pues porque, oye, es como que te estoy invitando a mi programa, estamos colaborando, nos llevamos bien. Pues un seguir no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que a mí ya no importa. O sea, prefiero ver el apoyo reflejado en otras cosas como que me den una hora de su tiempo para venir aquí a un programa que en un follow. O sea, no me voy a preocupar por eso. Ok. Incluso con la ropa. O sea, yo sé que hay gente que no... Estoy vendiendo merch. Sí, ¿quién chica? Para comprar más cosas para el programa. Súper bien. Yo sé que hay gente que no me va a comprar ropa, pues sin embargo ahí está, ¿sabes? O sea, y al revés. Hay gente que me va a comprar ropa, por ejemplo, hace un poquito hubo un evento de freestyle donde vino un freestyler nacional y hubo tres personas que me compraron ropa. Bueno, no. Hubo una persona que me compró tres playeras sin saber quién era yo y sin saber qué era el programa. Y es como que, a la madre, o sea, me ha comprado más ropa alguien que no me conoce que mis close friends. Suele pasar. Sí, te suele pasar. O sea, ¿tú has visto alguna situación? ¿Tú has vivido alguna situación así de que la gente ha llegado a ti como que no se relaciona con lo que haces? Creo que es un tema muy conocido que tus conocidos o tus amigos son los menos que te apoyan en ese tipo de cosas. Pero ahorita yo creo que ya te hiciste de un nombre, ¿no? Ya te ven con que, ah, el arringo. O sigues siendo, o lo sigues percibiendo de buena manera, ¿sí? Sí, todavía. O sea, creo que es como... ¿Crees que es más todavía que antes? Sí, claro. O sea... ¿Por qué? No sé. Pero yo este año ya dije que no voy a regalar mi trabajo. Ok. ¿Por qué? ¿Qué te sucedía antes con tu trabajo? Pues... ¿Qué te dijiste? No voy a regalar. Este año específicamente dijiste eso. Sí. Pues por una situación ahí con una clienta amiga conocida. Ok. La calle exponiendo gente. No hay exclusivas, pues, nada. Investigan. Pues tuve una mala experiencia, o sea, de que yo... O sea, trabajábamos juntos, pero yo le ayudaba en ciertas cosas como paro, pues. Sí. Pero llegó a ser como más ya... Hacer todo paro, ¿sabes? Entonces... Pues también, ¿no? O sea, déjate ayudar. Sí, hace poquito vino... Bueno, el episodio vigente es con Snook, que es un productor musical, y dice, oye, pues, ayúdame a ayudarte también. O sea, yo he encantado de que la gente de aquí salga y tenga una oportunidad de ver su trabajo con una producción, pues, con una calidad, ¿no? Y, pues, sí, o sea, me encantaría regalar mi trabajo, pero, pues, no se puede. Tengo que comer de algo, ¿no? Exacto. Y lo más cabrón es cuando estas personas saben lo que te ha costado, lo que te cuesta, como dices tú, y que ni así se toquen el corazón de... De algo, ¿no? Pues, bueno, o sea, ocupo el paro y... Algo, ¿sabes? O sea, no, o sea, todo así, ¿ah? Entonces, como de... Sí, nada. Dije, no, o sea... Que se le va el interés, ¿no? De valorar lo que haces. Sí. O sea, no, 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 no. Te iba a preguntar algo y se me fue... Ah, sí. ¿Cómo cobras tu trabajo? O sea, ¿cómo empiezas a cobrar un stylist? ¿Qué acá? Si alguien, ya que está viendo, se quiere dedicar a esto, ¿cómo saber qué herramientas tomar para poderle poner valor a su trabajo? Pues es dependiendo la producción, dependiendo también para qué va a ser. O sea, si va a ser un evento, si va a ser una producción donde va a ser algo muy remunerado, pues obviamente ahí tiene que ir también tu presupuesto. O sea, pues las marcas que tú estás involucrando, pues sumarle tus viáticos, o sea, todo. O sea, es dependiendo. O sea, ¿podría poner un ejemplo? O sea, si yo te digo... Si te pongo un ejemplo de unos requerimientos que digo, tú me podrías dar como que un, no sé, un presupuesto de perdida. O cómo se maneja. O es bastante... Es bastante... ¿Cómo se puede decir? Como que tú... En tu criterio vas a hacer el presupuesto. Sí. O cómo. Sí, o sea... Sí, sí, sí. Sí, es de que, ah, mira, por ejemplo, yo, no sé, quiero una... Una sesión porque quiero abrir unos hot dogs y saqué merch de los hot dogs. Entonces quiero, pues, hacer algo que se vea estilístico, que trascienda, que llame la atención de la gente. Y solamente, pues, tengo la ropa, ¿no? Tengo una camisa, por ejemplo. Tengo una camisa. Ahí, yo te digo eso, llego contigo. ¿Qué es lo primero que me dices? O sea, ¿qué coincidieras tú para poder hacer el presupuesto? Sí, pues, platicar la idea. O sea, si va a ser algo como muy básico, muy sencillo. O sea, no sé, un ejemplo, tú paradito y ya. O sea, es como ya, pues, bueno. Sí. Pero yo, o sea, te acabo de decir que quiero que sea para acá, que llame la atención, pues, que sea acá locochón. Ya va a tener más producción, o sea, literal. O sea, a lo mejor vamos a ocupar más personas o simplemente, si yo lo hago solo, pero va a llevar más esfuerzo. Entonces, obviamente, pues, el precio incrementa, o sea. Pero ¿cuánto? O sea, ¿cuánto? Ay, no, es que no es. ¿Cuánto es? O sea, pues, es que tienes que, ¿sabes? Bueno, es que ¿cómo lo podemos poner? Es que yo siento que es importante para darte un punto de vista, ¿sabes? O al menos, ¿qué no? ¿Cuánto no tomar? ¿Sabes? Digo, o sea, aquí vino Efraín y contó una historia de que a veces las agencias te dicen que tienes que pagar para formar parte de la agencia por esos motivos. O sea, ¿no hay algo dentro del... un consejo de tú que llevas tanto tiempo trabajando que puedas dar en ese sentido? O en otro sentido, no sé, a lo mejor. No, pues, el único consejo es ese que poder no regalen. O sea, sean muy claros con lo que vale tu trabajo, pues. O sea... Por eso te digo el precio, pues, para que la gente tenga un margen de... Por ejemplo, ¿cuánto cobrabas tú al inicio? Si se puede... Eso sí se puede decir, ¿no? No, tampoco. Súper poquito, o sea, una nada, o sea... ¿Pero cuánto es una nada? Bueno, por ejemplo, no sé, me voy a ir en cuanto a fotos. O sea, en cuanto a fotos llegué a cobrar 300 pesos una sesión. ¿Con cuántas fotos? De que 10 fotos. Ok. Sí, es muy poco. O sea... Una nada. No mames. Entonces, pues, es que es parte de... O sea, vas aprendiendo tú también así, pues, o sea... No me gustaría decir, tienes que cobrar tanto porque siento que es algo muy tú, pues, ¿sabes? Sí, y tiene muchas variables, pues, también no es como que algo así. Y es algo que yo he descubierto solo, pues, o sea... Y no es que estoy siendo egoísta de que no quiero decir cómo lo haga, pues... Sí, sí, pero es que es válido, o sea, yo no te estoy forzando a simplemente lo quería hacer. Es hacer una lista, pues, que de hecho es lo que yo hago, pues, o sea... Ok, voy a hacer la foto, la voy a editar, voy a ayudarte en la dirección, voy a ayudarte en qué te vas a poner. Voy a poner la prenda yo, cuánto me cuesta la renta de la prenda, por ejemplo. Sí, o sea, todo. Pues, entonces haces una suma y, ok, ¿cuánto vale mi trabajo? Y así la gente puede ver realmente qué hay detrás de, no solamente ver a soy stylist, ¿sabes? De hecho, en la arquitectura también nos enseñan eso de que poner todo lo que conlleva, por ejemplo, un render. O sea, que es un render. Todo lo que conlleva el buscar los materiales, el modelar, el hacer los cambios en las pruebas de renderizaje, en las pruebas de iluminación, en el mobiliario. O sea, todo lo que vas metiendo elementos al render y todas las pruebas las vas poniendo en un listado. En un listado, la posproducción también las vas poniendo en un listado. Entonces, la persona a la cual tú ya le presentas el presupuesto del render, pues ya ve más contenido y dice, ah, pues sí, me está cobrando algo que tiene muchas cosas. Entonces, pues sí, tiene sentido con el precio que me estás poniendo. En cambio, si te pongo así de que render y previsualización acá, posproducción, pues ya no sé. O sea, ves dos rayitas y, no sé, dos mil quinientos pesos. Y dices, no, ¿cómo te estoy pagando tanto por dos cosas que hiciste, sabes? Entonces, es parte también, yo creo que sí de valorar tu trabajo, pero es saber manipular la información para poder hacer que la gente vea cuánto vale tu trabajo. Y eso que no estoy contemplando ahí todos los años de preparación que tuviste que tener para poder hacer un render con calidad, ¿no? No como el render del Estadio de los Calleiros. Bueno, que es un render, está bien el render, pues, pero no está bien el proyecto. Que es lo que no se busca, ¿no? Sí, exacto. O sea, eso es lo que creo que es una de las cosas tampoco que no aprendí en la uni. O sea, nunca te enseñan ese tipo de cosas. ¿No te enseñan a vivir del diseño gráfico? Pues se supone que sí, pero de plano no, pues. Entonces, pues son cosas que he aprendido solo, te digo, y creo que es la mejor manera de cómo tú valorar tu trabajo, pues. Y sobre todo, cómo cobrarlo. También creo que es como consejo de vida, ¿no? De que ver acá, por ejemplo, algo que estás haciendo, de que anotar todo lo que conlleva eso. De que, por ejemplo, muchas veces se hace esto del pros y cons, los pros y los contras, ¿no? De que, ok, estoy haciendo esto, ¿qué tanto beneficio me está teniendo? Y ya lo ves de que un listado grande y ya luego ves de que, por ejemplo, en este caso no sé si es un pros, los que predominan, pues ya ves que tiene un beneficio bueno para tu vida. En el caso de poner un ejemplo de alguna actividad que estés haciendo y los cons, pues ves que es poquito, entonces dices, ok, sí, lo tomo. O sea, es como que el verlo te hace darte cuenta de las cosas. Amiga, te cuenta. Exacto. Sí, 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 totalmente. En la cuestión de la moda, ¿cómo te gustaría llevar tu trabajo ahorita? O sea, me dices que estás aquí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿O en qué clase de proyectos te gustaría colaborar? Así que tú digas, me estoy guardando la barda con esto, pero es mi sueño. ¿O no tienes una proyección así? Ahorita traigo el proyecto a mí mismo. Ok. Sí, yo muy acá, muy narcisista, pero... Pero ahí sale todo. Pues es que prácticamente quiero explotar mi imagen, o sea, es algo que... Ah, yo creí que te estabas cuidando. ¿Cómo? De que te estabas concentrando en ti, pues, primero. Ah, sí. Para luego poder. Totalmente. No en ti como imagen, ¿me explico? Ah, no, del todo, o sea, tanto cuidarme y de todo, o sea, quiero que de mí parta todo, pues. Entonces, pues, por eso que estoy aprovechando este tiempo aquí para hacer cosas que descuide estando allá, personales. Ok. ¿Pero en qué te gustaría colaborar ya una vez que lo retomes? O sea, ¿no hay algún proyecto, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí te podría decir que no, me gustaría tener de invitado a tal, tal, tal persona? Y eso sería como que mi sueño de que a corto plazo o a largo plazo. ¿A ti, tú ves tu trabajo como algo así o simplemente lo vives como va saliendo? Sí, lo vivo. ¿Lo vives como va saliendo? Sí. Nunca te proyectas, o sea, nunca ves una modelo y dices, ah, con ella me gustaría colar. Ah, sí, claro. Claro, 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 claro que sí, pero últimamente, como lo mencioné, cuando llegué, tengo, no sé, aproximadamente, yo creo que un año que ya puedo decir, o bueno, más que tengo ansiedad. Entonces, trato de como no estar... A la expectativa de nada para no generar expectativas y no termino decepcionado. Porque justamente me pongo mal, o sea, de hecho, la semana que tuve COVID, o sea, me puse a pensar tantas cosas que me detono otra vez la ansiedad. Pues, o sea, estos días han dado así como de... Entonces, trato mejor de que salga. Sí, que salga lo que tiene que salir. O sea, sí tengo mis metas y todo, pero no estoy como... Sí, no estás enamorado de la idea. No eres de las personas que piden 12 deseos en el año nuevo, cada vez que las dos se vuelves. No. No, ni yo. Yo también he aprendido mucho a no generar expectativas de gente, o sea, de cosas que no están bajo mi control. Yo creo que es primordial el aprender a no tomar expectativas o el saber aceptar que no salió como tú querías. Y me pasa bastante, me pasaba muchísimo, muchísimo antes cuando venía gente y yo no daba ancho. O sentía que era una figura demasiado grande, que yo me paniqueaba, o sea, no sé, X o Y emotivo. O a gente que me acepta venir al programa y luego me gostea. Es como, ¿para qué me dices que sí, sabes? O sea, ya desaproveché mi energía celebrando, mi energía, mi tiempo investigándote. Es como, mejor no me contestes, o sea, no... Shout out a todos los invitados que me han dicho que sí y luego se han gosteado. Que es válido, la verdad, o sea, no estoy juzgándolos, pero sí como experiencia personal, pues sí está feo, ¿no? Que te ilusionen y que luego... Bueno, que te ilusiones tú. Desde ahí estoy partiendo mal. Que te ilusiones tú y que luego no se concrete el asunto. Y de hecho me acabo de pasar hace poquito. Y yo dije, chale, que hubiera estado muy, muy bien que hubiera sucedido eso, pero pues al parecer no va a suceder. Y pues ni modo, ¿no? Por algo pasan las cosas. Sí. Y pues a seguirle. Así es. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué otro consejo nos podrías dar a la gente que quiere dedicarse a este ámbito? Digo, tú no empezaste como stylist, ¿no? A lo mejor por ahí también podía empezar de que no te cierres a otras cosas. Exacto. Principalmente esos no cerrarte o si algo se te... Se te pone en la mente. O sea, si te ocurre, hazlo. O sea, anímate. Y si te gusta, pues dale. Y si no, pues no pasa nada. ¿Qué otras cosas abarcan en lo que te dedicas tú? Porque me dices que es un equipo de trabajo. Digo, tienes que tener una noción también de lo que va a estar sucediendo alrededor tuyo. O de las cosas que van a conllevar el resultado del proyecto. Pues para darte una idea de cómo colaborar con la gente. Por ejemplo, los maquillistas, ¿no? Tienes que saber, bueno, no saber a ciencia cierta, pues, pero tienes que a lo mejor saber un poco más del lenguaje técnico a nivel visual. No sé. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué más tiene la carrera de stylist que abarcar fuera de para poder tener una relación de trabajo más eficiente con la gente? Sí, pues claro, como todo es muy visual, realmente sí tienes que estar como muy empapado con todo, tanto con la foto. Sí, que tú empiezas con la fotografía. O sea, desde ahí partes como que en un... Sé lo que tenemos que lograr. Exacto. Y sabes, el punto de vista ahí está. Y ahora yo lo manejo acá. Ajá, exacto. Hago el muñeco y la foto funciona porque yo visualizo la observación. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Este, te digo, sí, o sea, en cuanto al mundo del estilismo sí es muy importante. De hecho... ¿Capacitarte o cómo? De hecho, en la experiencia que yo he tenido, como que el stylist y el fotógrafo son los que trabajan de la mano como tal. O sea, no quiero hacer menos al maquillista o maquillista y al que peina. Y al modelo. Y al modelo. Pero realmente son personas que ellos se prestan más a hacer la chamba que los dos creativos acaban de crear. Ok, ya es que los dos son más técnicos y los otros son más creativos. Ajá. Ok. Que claro que dependiendo del equipo, te digo, en el mismo personal, me gusta mucho que el equipo proponga. Entonces yo siempre llego con una idea, pero yo realmente le digo a quien peina o quien maquilla. Oye, pero si se te ocurre otra cosa, hagámoslo. Ah, o sea, ya es con la idea del peinado y del maquillaje también. O que entonces no solo es el vestuario. No. Ok. O sea, literal, haces el mood board y enseñas referencias de maquillaje, peinado. Sí. Haces tu Barbie, ¿no? No, acá. Ajá, casi, casi, o sea. Y ya, pues, o sea, es un conjunto y ya, ok, me late y ya llega el día a la hora y pues se hacen ajustes o seguimos la línea. Y que por lo regular yo siempre termino, no cambiando todo, pero haciendo cosas diferentes, pues, a la idea principal. Sí, que sucede bastante. Y igual aquí en el programa sucede, es como que tengo un mood board, como dicen los creativos. Y de hecho así soy en la vida también, o sea, a veces me cuesta trabajo. Desprenderte de lo que tenías inicialmente. O no, simplemente llevar como, ¿sabes? Una listita por hacer, o sea, como que... No eres rutinario. No. No, ¿cómo vives tu vida? O sea, que el día... Bueno, ahorita pues. Ahorita y en Ciudad de México, ¿cómo era tu día a día? Pues en Ciudad de México sí era rutinario, o sea, realmente. Sí, hay días que ajustarlo. Ajá, pero... pero... si podía no ser rutinario... No lo hacía. No lo hacía, pues, o sea, no sé. ¿Por qué? O sea, ¿qué sientes que sucede con la rutina en tu vida? Me atfizia, me ahoga, me apaga, literal. No, no te pasa. Es que hay un comentario muy común, que es de que la cura de un bloqueo creativo es una fecha de entrega. ¿Eso no contaría como una rutina o cómo es para ti ese comentario? No. Al contrario, así cuando me ponen... cuando estoy como con algo, pues por ejemplo una fecha o algo así, y si está muy cerca para mí es como trabajar con presión, y a veces eso me ayuda. Te ayuda. Sí, a veces me ayuda. O sea, sí, pues. Entonces, pero la rutina es como trabajar con presión siempre, en todo. Más que nada, la rutina para mí es el tener una listita de qué hacer todos los días, que a veces sí me ayuda, pero a veces me enfada porque si es lo mismo, ¿sabes? Todos los días o todas las semanas es como de... O sea, me gusta mejor estar proponiendo cada día, pues. Pero ahorita, pues, sí lo yo es bastante rutinario, ¿no? O sea, por tu horario actual de tu trabajo. Ok. ¿Y cómo lo tomas así? Dices, ok, un porcentaje de mi día es rutina y un porcentaje... O sea, y lo que sobra ya no va a ser rutina. ¿O cómo lo balanceas? Sí. ¿Así lo decides? Pues sí. Ok. Muy bien. También te quería... también quería que me platicaras acerca de esta colaboración o esta amistad que tienes con Vivi MacDior. Ok. Que vi que suben videos de... Bueno, subían videos cuando estaba en transmisión la más draga. No sé si tenían más contenido antes, pero no sé... ¿Cómo surgió? ¿Dónde se conocen principalmente? Voy a hablar de él porque yo pues lo conozco desde hace años. Sí. Nos conocemos desde la prepa. Entonces es una amistad que ya tiene algo de años, pero justamente nos volvimos a encontrar... Bueno, no encontrar, simplemente volver a juntarnos y... El hilo rojo, ¿no? Ajá. Y retomar nuestra amistad con su proyecto de... 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 de ser drag. Literal, me escribió y pues ya había visto todo el trabajo que había hecho como estilista y pues quería que le ayudara con la imagen. Ok. Eso no sabía, ¿eh? Entonces, pues, yo desde que se lanzó, yo... 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 yo le ayudó. ¿Cuándo fue? O sea, sé que... sé que estuvo en... como... ¿Cómo se puede decir? O sea, no sé si participó en el... en la más draga o fue... en el... en la última o fue como un invitado o fue como... No... no sé, la verdad, no... no sigo mucho el... el programa, o sea, he visto RuPaul Drag Race, pero no, nunca... Nunca sigo las más draga porque pues tenía que pagar para verla, ¿no? Pero... pero sí me enteré del... todo el movimiento. No, la más draga está en YouTube. Pero en transmisión, pues. En vivo tenías que pagar como un pre-save, ¿no? ¿O fue nomás la final? Era la final. Era la final nomás. Ok. Así que la puedes ver en YouTube. La voy a ver, la verdad. Me han dicho muchos comentarios. O sea, hay gente que ya la prefiere en vez de a... a la de RuPaul. La verdad que sí. ¿Por qué crees que sea? O sea, ¿qué movimiento crees que haya generado la más draga? Pues es que siento que hay mucho talento en México. O sea, literal... te pones a comparar el talento. O sea, obviamente sí, RuPaul, ¿sabes? Y tiene muchísimos años de experiencia, pues, y todo el rollo. Ajá. Y también las dragas que se presentan ahí, súper talentosas. Pero siento que nosotros como mexicanos tenemos tanta hambre de tantas cosas que lo dan todo, pues. Y está cool. Te recomiendo que lo veas, la verdad. Lo voy a ver. Me llama la atención. ¿Qué tan diferente crees? O sea, ¿qué es lo que destaca tú del show en sí? O sea, comparándolo con el RuPaul. Pues las personalidades. O sea, las personalidades, las temáticas que sacan aquí. O sea, no lo ves allá. O sea, aquí es como... Las dragas son como las mujeres inaloenses, pues. ¡Muchonas acá! Sí, pues, o sea, de que van a un hosteo y ya quieren ir, ¿sabes? O sea, toda esa propuesta que te dan, pues. Toda esa fantasía que... Lo voy a revisar. Pero ¿qué papel tuvo él en la última saga? Vivi participó, o sea, fue seleccionado de tantas dragas. Fueron 31. Entonces, estas 31 las llevaban a audicionar en vivo. Que estas audiciones, pues, fueron grabadas. Y ya de ahí salieron las participantes de la última temporada. Sí, fue como un... ¿Cómo es esto? El... Como cuando haces una edición y te vuelven a hablar. ¿Cómo se dice? Callback. Callback, ándale. Ahí la audiencia participante. Fue un callback, ¿no? Fue un callback de las dragas. Y luego ya de ahí sacaron el proyecto final. Sí, sí, sí. O sea, estuvo participando en el capítulo cero, si le mencionaron. Sí, sí. Sabía que el cero estaba ahí inmergido en alguna parte de mi cerebro. Sí, porque ya fue... Realmente formó parte, pues, porque se hizo una transmisión. Ahí es donde sí se tenía que pagar. Pero... A lo mejor por eso se me fue la idea. Pues, porque yo me acuerdo que investigué a Vivi y... No, ajá. Pero ya después la temporada está en YouTube. Sí, sí, sí. A lo mejor me quedé con la idea esa de que tenía que pagar por eso. No. Pero, o sea, sí. Me estabas platicando de que... Que se conocían desde hace mucho y que te habló para hacer esto del drag. ¿Cómo fue el tú recibir esa propuesta? Porque yo siento que es muy interesante, ¿no? Pues, eh... ¿Tú eras fan antes de...? De... Sí, ya miraba. Pero creo que el vivir el día ahora con ella me hizo más fan. O sea, yo antes sí miraba a RuPaul y también miraba a La Más Draga. Y me gustaba. Y, pues, de hecho, en Ciudad de México era como que los antros y ver dragas. Pero ya vivir con una casi... Porque te digo casi porque todos los días hablamos. Y a veces días sé que a dormir conmigo y nos peleamos y lo que tú quieras. Pero, pues, obviamente me hizo más fan. Pues, o sea, literal. Todos los días estoy viendo dragas. Todos los días escucho música de dragas. Sí. ¿Cómo nació la idea esa de juntarse para grabar los análisis de los episodios? Eh... ¿Qué se llama...? Aguantabara. Aguantabara, sí, sí. Aguantabara. Pues, fue idea de ella. Fue idea de ella de que, este... Quería ella hacer como los reviews. Pero que no lo quería hacer sola, pues, para que no fuera como tan... De que se lo tomaban tan personal y hubiera como otra persona. Sí. Como el fútbol, ¿no? Que uno cae que es el comentarista y otro analiza las cosas y se reparten las tareas. Y ya, pues, o sea, me dijo, no, pues, tú eres mi stylist, tú sabes de moda. Diciendo fútbol. Y yo... Disculpa. Y yo, ajá. Y yo, ajá, porque no sé nada de fútbol. Sí, 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 claro. No, es que el fútbol se utiliza, pues, cuando alguien... Ya ves que siempre lo narra alguien y luego otro como que de repente comenta algo acerca de la jugada. Algo así, ¿no? O sea, a mí me imagino que alguien llevaba como que la tutela y tú agregabas comentarios o algo. Ajá. Así fue con ella, justamente. Entonces, ella era como que se soltaba hablando y, o sea, ciertos comentarios en cuanto a looks o cositas así. Pues, entonces, así nació. Y yo le dije, ah, pues, jalo, porque... Pues, si ya estamos haciendo casi todo juntos, pues, hay que darle seguimiento a esto. Pues, ya no pudimos darle... Tuvimos como solamente tres capítulos, creo. Y... Pero, pues, te hemos pensado seguir haciendo cosas. Ok. Voy a estar... Voy a estar al pendiente y voy a ver... Voy a ver la madrara. ¿Cuál me recomiendas ver primero? Pero... ¿O las viste? Pues, mira todas. ¿Todas? ¿Duran lo mismo que las de RuPaul? Pues, sí duran más. Ok. Pero mira los todos para que veas como... Cómo funciona. ...el crecimiento también del proyecto. Sí, sí, sí. Y, pues, siento que te va a gustar por todo este rollo también de la producción tú de un podcast. Sí, sí. Pues, ya vino una drag queen aquí en el programa, Primeriza. Y me gustaría... Se llama D. Rose. Se llama Jesús, él. Creo que lo dice que es. No, no, eso obviamente no salió una más draga, pues. No, no. Pero sí. De hecho, voy a McDiore. Shout out. Me dijiste que sí querías hacer el programa. Ahora que me acuerdo que acabo de decir que sí me dicen que sí lo me gustean. Me dijiste que quería hacer el programa y la puerta está abierta. Yo ahí lo dejo. Ok. No es queja. Luego te la traigo. Pero me gustaría ver, sí. Y voy a verlo para estar preparado también para el respecto. Ok. ¿Qué opinas del comentario de que el Miss Universo es como un drag race, pero conservador? No sé. Gran reacción, eh. Yo no había pensado en eso. Y ahorita convergieron de que en la línea del tiempo pues estaba Miss Universo. Y también de repente tuvo el apogeo ahí en corto drag race. Y pues obviamente la gente dijo a la madre que pedo. Ah, no, fue al revés, ¿no? Fue primero a Drag Race y luego fue a Miss Universo. Me acuerdo de haber visto un tuit de que decía dejen a los heterosexuales disfrutar ahora. Ya pasó la más drag. No sé, no soy tan fan para saber esos datos. ¿De Miss Universo? Ajá. Ok. No. La verdad no. Fue un comentario que me causó mucha intriga cuando... También el de que las modelos... ¿Cómo era? A la madre. Creo que era algo así de que las modelos que tenían privilegios lograban ser de que Misses, que es el término correcto, y las que no se quedan en Edekanes. O sea, un poquito, un poquito despectivo. Claro. Pero sí, bastante curioso. ¿No te gusta a ti el mundo del Miss Universo, entonces? ¿No lo ves como algo relacionado con tu trabajo? No. Para nada. Pues, o sea, claro que va aparte de... Porque hay estilistas que se dedican a eso, pero no es un campo del que yo me quiera involucrar. ¿Por qué? ¿No te interesa? ¿No le ves el potencial para crecer tu carrera? Simplemente no es mi estilo. Ok. No creo que mi estilo lo pueda aplicar en... ¿Cómo definirías tu estilo, por ejemplo? Pues, ecléctico. Ok. Sí, ecléctico. Ecléctico. Gran palabra. Y pues bueno, a lo último, ¿una pieza de arte que quieras recomendar? Siempre la gente creativa le preguntó, pues esto. Pues en cuanto a moda, hace unos días salió un fashion show de una marca que se llama Escaparelli. La verdad, se las recomiendo mucho. ¿Y en cuanto a otras cosas? ¿Qué más te gusta aparte de...? La música. Me gusta mucho la música. El disco favorito de este año, ¿cuál sería tu disco favorito del año? Yo... ¿Tu artista favorito del año? Yo soy Dua Lipa. Dua Lipa, ¿el feature nostalgia o qué? Yo soy Dua Lipa, dijiste. No, o sea... Soy Dua Lipa, moviendo la cadera. No, de que soy súper fan de Dua Lipa y la verdad, pues su disco es súper bueno. ¿El feature nostalgia? Sí. Gran disco, la verdad. Hay una... No sé si son como un disco aparte o si es una versión deluxe del disco que trae como música, como rolas, pero como para... Como para un antro, ¿sabes? Son como las mismas canciones, pero están editadas, remixeadas. Sí, sí, sí. No sé cómo funciona eso, ¿tú sabes? Pues hizo el remix. Ok. Y después hizo otra versión del... De feature nostalgia. Sí, la verdad me encantó mucho ese disco a mí también. Chéquenlo, hay muchos análisis muy interesantes. Es un disco con mucha calidad produc... A nivel de producción, musical, a nivel estético también yo creo que... ¿Te gustaría trabajar Dua Lipa acá? Sí, claro. Claro. Pues sobre todo. Pero bueno, la que más quiero en mi lista es así. Algún día me gustaría trabajar con Belinda. ¿Belinda? ¿Por qué? Pues soy fan desde chiquito y pues... Desde que usaba la trencita aquí. Claro. Yo tenía ese disco de Belinda. Yo también. Gran disco, ¿eh? También tenía uno de un güey que sacaba una canción de... Son 12 Rosas que hablarán fuerte. Miguel Martínez. Ese mero. Ay, pues es de aquí. ¿Neta? Bueno, no de aquí en Muchis, pero es de Cortines. Oh, no sabía, ¿eh? Voy a investigarlo. Pero bueno, ¿dónde podemos seguir, Arling? Pues en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok. ¿Cómo? ¿Las tres son lo mismo? Sí, Arling Gastel. ¿Con doble A? No, con doble G. O sea, Arling. Otra vez G. En Instagram estás con doble A, ¿no? No. Arling. No. ¿No? Sé que, o sea, yo me acuerdo... Siempre tengo registrado como que... Siempre registré tu nombre acá. De hecho, él lo escribí con dos A. Porque me acuerdo que lo buscaba y tenías que dos A. No sé por qué me quedó esa idea. No. Siempre he estado así. Siempre he estado con una Arling Gastel. En todas redes. Ajá. Facebook no. Pues... Porque también subo cuando tenía Facebook. Pero no lo uso, o sea, literal. Y luego, pues... Bueno. Lo siguen donde quieran. Entonces, no sé si lo van a seguir. Nunca veo reflejado eso en mis seguidores, la verdad. Y acá... Ay, me están llegando seguidores. Ahorita sin salir el episodio, ¿no? Pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Espero no se haya gustado mucho este episodio acerca de moda. Tenía mucho queriendo platicar acerca de estos temas. Y de cultura también. Ahorita que hablamos del azar. Ya saben qué hacer. Picarle a todo. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? No, pues... Muchas gracias por la invitación. A pesar de que... Pues hablamos de todo un poco. Estuvo... Sí. Estuvo padre. Hablamos diseño, dragas... De Dua Lipa. Dua Lipa, moda. Sí. Entonces... De dinero. Estuvo padre. Hubo beef. Hubo chismecito. Ah, también. Entonces creo que eso va a estar padre. Así que... Va a estar padre. Pues bueno. Ya saben qué hacer. Píquenle a todo. Y nos vemos la siguiente semana. Píquenle a todo.